Como un tsunami siento la igreja entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La blanca en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo avanzar Se pone al sol dejando un paisaje inmanso Con el color de la esperanza y de la cámara Como una estrella de agua y el mientras muere Esos que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la flor ya dejará Un secreto hay que gritar Un secreto hay que cantar Soy como el aire Y el mundo de la emoción Soy como el cielo y mi vida mirar Soy como el cielo y mi vida me recuerdo Una explosión, una bomba, lo peor Soy como el aire Y el mundo de la esperanza y de la esperanza Y el mundo de la esperanza y de la esperanza Un secreto hay que cantar La tierra temprana y este sueño Y el mundo de la esperanza y de la esperanza Y el mundo de la esperanza y de la esperanza Y el mundo de la esperanza Y el mundo de la esperanza Un secreto hay que cantar Y la flor ya dejará Un secreto hay que cantar Un secreto hay que cantar Soy como el aire Y el mundo de la esperanza y de la esperanza Solo es mayor que caminar Soy como el cielo y mi vida mirar De repente Un expresión, una bomba, lo peor Soy como el aire Y el mundo de la esperanza y de la esperanza Y para que bebar Y el productor hay que cantar Un secreto hay que cantar Un secreto hay que cantar Y el mundo de la esperanza y de la esperanza Soy como el aire Y el mundo de la esperanza y de la esperanza Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar Me voy volcando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión, la forma y el dolor Soy como el aire que revienta contra el mar Me voy volcando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión, la forma y el dolor